La hernia discal se produce por un problema a nivel del disco intervertebral que sufre un proceso degenerativo con una pérdida del contenido de agua y su posterior aparición de fisuras en lo que es el anillo discal y a través de una de estas fisuras puede pasar parte del núcleo pulposo a la parte posterior y condicionar lo que se denomina una hernia discal. Bueno, el tratamiento actualmente tiene una gran cantidad de recursos técnicos que se pueden emplear. Lo principal es tener el diagnóstico lo más exacto posible, definir perfectamente la patología y establecer una estratificación de tratamiento. Siempre se ha de iniciar con tratamiento conservador, habitualmente hay una mejoría. Posteriormente, si no mejora y persiste la sintomatología, técnicas intervencionistas y, en el caso de que no sean eficaces, pues valorar el tratamiento quirúrgico. Si nos centramos en el tratamiento quirúrgico, entendemos que se han empleado otras opciones terapéuticas que no han sido eficaces, con lo cual persiste la sintomatología. Es indudable que se hace una indicación quirúrgica con el objetivo de eliminar dicha sintomatología, bien sea dolor lumbar o dolor referido radicular. El pronóstico es bueno en torno al 90-95% de los pacientes que son sometidos a tratamiento quirúrgico.